Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que ya estoy mudada, ahora transmitiendo desde Orlando, desde la Florida, desde este clima tan diferente al de Las Vegas. Bueno, está hermoso, cada día me gusta más, ahí nos estamos acostumbrando, ya estamos instalados, mi cabina ya está lista. Y por supuesto, ya tenemos un cuento más, así que me tomé el tiempo de escribir una historia que tenía pendiente desde el año pasado, que era sobre el Día de los Muertos. Todos sabemos cuánto nos gustó la película Coco, que entendimos que el Día de los Muertos es una celebración, que es una fiesta, para recordar a quienes ya no están con nosotros. Así que por eso dije, vamos a hacer un Día de Muertos, pero de los Amigos del Mar, así que espero que disfruten este episodio que he escrito especialmente para ti. Pero antes, vamos con algunos saludos que estuvieron llegando. ¡Hola Tía Botas! Me llamo Alicia, vivo en Santiago de Chile y te quiero cantar una canción. Flora, 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 florita, ¿qué andas haciendo en mi cabecita? Tengo la forma de que regreses, al jardín del parque donde perteneces. ¡Chao Tía Botas! Te mando un abrazo. ¡Hola Tía Botas! Me llamo Camila, tengo seis años y soy de Canadá y quiero una historia de gatitos. ¡Hola Tía Botas! Yo me llamo Lucía, yo vivo en Colombia, yo cumplo seis años y yo tengo una mamacota, tengo una mamá que se llama Pai. ¿Cuál es tu cuento favorito? De Lucía de las Seyes. ¿Por qué? Y porque me llamo Lucía. ¡Chao! ¡Hola Tía Botas! Me llamo Dila, soy de Lima, te voy a cantar la canción de Orlando el Pulpo. Orlando es un hombre y valiente es, todos no quieren en el mar porque es un pulpo especial. Me encantan tus cuentos, te mando muchas bendiciones. ¡Hola Tía Botas! Me llamo Mile y quiero un cuento de vampiros que pelean contra un caracol, un icono y vivo en Chile y tengo tres años. ¡Chao Tía Botas! ¡Chao! ¡Hola Tía Botas! Soy Valentín y me gustó mucho Orlando, te lo voy a cantar. Orlando es un hombre y valiente es, todos lo quieren en el mar porque es un pulpo especial. Y yo quiero un cuento de uno que sea de Charmander y otro que de Labras que después se hicieron amigos. ¡Chao Tía Botas! Como me hacen derretir de amor, de verdad, con todo ese cariño, yo también los quiero mucho. A ver, saludos para Alicia en Chile que nos ha cantado maravillosamente, Flora Florita. Un besito grande para Camila de seis años que nos ha dejado su mensaje desde Canadá. ¡Hola! ¡Hola Lucía de Colombia! Ella en realidad mandó un video, pero claro, el video no sale por aquí, por el podcast. Pero ahí estaba el audio. ¡Gracias por tu cariño! Y claro que te gusta Lucía la estrella porque lleva tu nombre, ¿no? ¡Dylan! ¡De Lima, de mi Lima querida! ¿Cómo estás, Dylan? Gracias por cantar a Orlando y bendiciones también para ti. ¡Hola Mila! Oye, ahora que viene Halloween, buena idea, ¿no? Una historia de vampiros y caracoles. Saludos hasta Chile, Mila. Y finalmente Valentín que nos cantó Orlando el Pulpo, el favorito de todos. Por eso va a ser infaltable en el cuento de hoy. Ahora sí, ¿nos acomodamos? ¿Están listos para esta nueva historia? Entonces, ¡que empiece el cuento! Día de Muertos con los Amigos del Mar. Escrito por Magda Boteri. El Día de Muertos es una fecha especial en muchos países del mundo, ya que es el día en que recordamos a quienes ya no están más con nosotros, pero que sin embargo llevamos con amor en nuestro corazón. Y en la isla perdida al fondo del mar quién sabe dónde, las medusas huevo frito son las encargadas de arreglar el altar de los recuerdos, con las fotografías de aquellos seres marinos que son familia de los Amigos del Mar.